de la ciudad de México. De verdad que en los últimos años hemos sido privilegiados en México de tener cualquier cantidad de festivales de diferentes características. Yéndoles hoy, nos da mucho gusto recibir en nuestro programa a Víctor Funes, que nos viene a platicar de un festival que tiene una característica muy especial, el festival latido. Y que a pesar de todo lo que se escucha, Víctor, de recortes presupuestales y de la poca participación de empresas privadas, ustedes están a pie firme para la celebración de un festival más, del cual podremos todos disfrutar y que tiene un sello muy auténtico. Sí, pues sí, el festival latido está festejando ya su tercera edición. Tres años ya. Sí, este 15 de junio en el Parque Guanajuato Bicentenario. Y sí, como dices, pues ahí dando batalla, no rajamos. Y contentos de seguir fieles a nuestros principios, a la idea de cómo nació el festival. Este es un festival completamente independiente, creado por jóvenes mexicanos. Platícanos un poco del génesis del festival y lo que han evolucionado, lo que han avanzado y lo que presentan este año. Sí, pues el festival siempre, siempre tuvo la raíz en crear un espacio para todas estas mentes creadoras de la región. Hay mucha, mucha fuga de talento creativo en la región. Entonces era como darles este espacio o darnos este espacio para podernos proyectar y presentar nuestros, pues nuestros proyectos. Vaya, ¿no? Entonces sí, seguimos con eso, seguimos como siendo un festival propositivo y desde el año uno hasta ahora, pues es como el main. Perfecto. Es un festival que congrega en su raíz principal, en su tronco, la música, pero también la van combinando con gastronomía local, internacional, invitados especiales. Platícanos un poco ya de los detalles de qué hace diferente ese festival de otros. Pues en el festival latido, si bien el eje es la música, hay muchas cosas que van ahí compartiendo, compartiendo espacio. Tenemos esta zona de food trucks, también tenemos el pop-up bazar, que es un bazar donde llegan todos los diseñadores regionales con sus marcas y están apoyados con otras marcas ya un poquito más establecidas a nivel nacional. Entonces ahí hacen como una sinergia y conviven y pueden hacer alianzas muy interesantes. También tenemos el cinema latido. Esta idea empezó el año pasado con una proyección de cortometrajes. Funcionó muy bien, ya este año lo hicimos como más en forma. Muy bien. Entonces hicimos una convocatoria, llegaron 150 cortos. Guau. Y se van a presentar ese día. También tenemos como una premiación bastante interesante. Un reconocimiento finalmente, ¿no? Un reconocimiento de los jurados. Muy bien. También tenemos talleres para toda la familia. Es un festival familiar, entonces está como muy divertido, muy entretenido. Y además siempre lo principal que es la música, que siempre cuidamos como la curaduría para que haya un poquito de todo y que impulsemos al talento local, regional y también al nacional darle el lugar que ya queremos. Muchos artistas independientes, que es importante. Del line-up o del cartel, ¿qué nos puedes mencionar? Pues a mí me gusta muchísimo que incluimos ya a Alemán, que es este rapero trapero mexicano de Los Cabos, que lo está haciendo muy bien y es como ya darle ese espacio que se merece. Por ahí haciendo la contraparte viene Empress Soft, que es una chica que hace un pop muy fino de Estados Unidos. Entonces ese equilibrio me gusta mucho. Sí, sobre todo también que tenemos mucho hincapié en darle como este espacio, este balance al talento femenino también. Perfecto. Que no me gusta recalcar mucho eso, porque ya debería de ser así, pero pues por ahí tenemos a Empress Soft, tenemos a Saila Way, tenemos a Daniel Espala, tenemos a Eric Spring, tenemos como mucho talento. Hasta la banda argentina, él mató a un policía motorizado, que es un pop muy fresco, agradable. Y es la banda actual más importante de Argentina. Juan Son también estará presente, Kinder Malo, Reino, un trío poderoso con música de rock indie alternativo, muy bueno. Ed Maverick, señor Kino, Sailor Flag, y muchísimos artistas. ¿Cuándo y dónde y cómo le podemos hacer para acudir, asistir y ser parte de esta gran experiencia que ofrece este festival? Es el 15 de junio en el Parque Guanajuato Bicentenario, un excelente pretexto para ir a pasar ahí el fin de semana, que Guanajuato está súper lindo. Oye, hay hotelería para todas las economías, ¿no? Desde los boutiques, así muy... Sí, el que tú quieras hay. Hasta los económicos, claro. Los estándares económicos de cadenas que son baratones, ¿no? Y los boletos están en Boletia y nos pueden seguir en las redes, que es ltdomx o ingresar a la página de internet que es latidomx.com. De este sábado al que viene, 15 de junio, la oportunidad de disfrutar de un festival auténtico, independiente como el Festival Latido en su tercera edición. Víctor Funes, muchas gracias por venir al programa. A ti, a todo el equipo de trabajo, a toda la organización, mucho éxito. Gracias. Y seguramente es una muy buena oportunidad para que muchos artistas independientes pongan ahí su arte y el público lo disfrutemos. Gracias, Víctor. Mucho éxito, que les vaya muy bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con mucho más, Raquel. Estás con Potro y estos cuates que son artistas del yo-yo en este día mundial de este juego tan bonito. Adelante. 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 Adelante.